Hola a todos y bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Paper Splice, episodio número 11 Vamos, 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 recordemos que en el episodio pasado hicimos varias cosas Una de ellas, y la más importante, es que ahora tenemos a una sobrina que iba a entender Y que me dejó 200 créditos, creo, de fondo Y además que matamos a alguien, o bueno, tranquilizamos, no estoy realmente seguro Alguien que iba en una motocicleta Así que ya nos estamos volviendo asesinos seriales O, a menos que no lo haya matado, no sé Bien, vamos al día 20 y algo, no me acuerdo cuál Brote de polio en la Unión Federal Se teme que pueda tratarse de algo más que un caso aislado Vale, esperamos que no llegue la polio a Artotska Bueno, que sí llegue, pero no por la garita Y me acuerdo que había visto a este hombre de rojo, no sé por qué está de rojo Gobernador Artotska Su cargo es de vital importancia y sus responsabilidades son muchas Y sea extremadamente estricto en la aplicación de los protocolos Busca y captura, vale Muy bien, venga Esto lo tengo que poner por acá Papeles por favor Matillo a su viaje Voy a emigrar a Artotska, vale Es de obrista Casi cargo Esto se parece Solo que en la foto no le brilla tanto la calva Christoph Sivavsky 48, 04, 03 84, 03, 23 82, 12, 21 82, 12, 31 174 centímetros Y 75 No, 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 no Esto no concuerda Ha sido seleccionado de hacer para ser objeto de un registro Vamos a escanearte Pongas de cara de escáner Vale, vale, vale Parece que vamos a empezar el día de hoy asustándonos viendo un hombre Bueno, pues parece que Simplemente Pesa más ahora Es de Skal Que es de obrista Vamos a ver Va para la zona Obrista Skal Vale Tiene un sello Sí Parece que está todo bien con este tipo Christoph Sivavsky Inmigración Y viene para siempre, ¿verdad? Porque dice que Va a inmigrar a Totsuka Y me parece que está bien Vamos a probar Y le vamos a poner la razón por la que así ya lo aprobamos Esperemos no equivocarnos en el primer caso del día Puerta Sivavsky Siguiente Otra vez Sessik Espero que no me dé dinero Sessik Dice Kallen neutralizado Viene otro asesino Hombre de traje rojo Lleva información de los agentes Sessik S, compa No hay otra opción Debe matarlo hoy Cerremos una ocasión Crearemos una ocasión, perdón Si tiene éxito Cerrar estado inmediatamente Sacrifíquese por la Totsuka Su familia estará a salvo Y exactamente O sea, ellos me van a sacar de la cárcel O como está esto, eh Dispare o matar Vale Siguiente Pero falta mucho De aquí a que A que pase ese amigo Ahora, por favor ¿Cuál es el motivo del viaje? A Totsuka Entre mi país Entre mi país Y mi destino Duración de la estancia Se va a quedar un par de semanas Tránsito Catorce días Vale Gustav Putzen ¿Se parece a alguno de estos? No No lo creo No lo creo Que feas Estas mujeres ¿No? Vale 5MDSA Vale 88 kilos 185 centímetros Tiene bigote ¿Si? No deberían dejar Tomar foto con Con lentes ¿Sabes? 82 OC23 82 OC27 84106 Es hombre Que es de Skarl De Obristan Que ya lo vimos Vale Parece que está bien Todo con este hombre Vamos a probar A menos que vayan a crear una ocasión O sea que alguien se vaya a querer saltar de aquí Así que Yo pueda disparar Y le voy a disparar a él Y es que me van a meter en la cárcel Pero no sé si el juego va a continuar o no A Totsuka Está entre mi país Y mi destino ¿Por qué no estoy vocalizando? No tengo ni idea Bien Oye A un rey a ti te falta algo Te falta una tarjeta de identidad Para extranjeros No encuentro su tarjeta de identidad Yo no tengo de eso Vale Entonces Yo no tengo Sellos verdes Solo tengo sellos rojos Ahora vete Yo pensé que me iba a decir algo Siguiente Yo tenía un poster Que está súper genial De los Arse Kickers Y ahora yo no tengo nada Ese reloj Ese reloj Que El tipo que está detrás de mí En la columna Para hablar sobre él De lo importante Que es para su familia Mire A la vista Esta que es un buen reloj Le doy 20 créditos Por él ahora mismo Dice que solo le va a pagar 10 Le estoy ofreciendo Un buen trato Si me estás ofreciendo Un buen trato Pero Te hace falta un permiso de entrada ¿Si tiene? No Ah es de A Totsuka Vale Chiamas Chiamas Aleksandria Que mujer tan fea Pero no se aparece a esas Vale 172 centímetros 57 kilos 50-06 15 Mujer de Grestinor O No No Te va a probar Pero no te va a vender Nada Vete Lory Artotsuka Vale Lory Artotsuka Si Ahora viene este tipo Que me va a dar 10 créditos Él dijo Papeles por favor Devuelto con los papeles Como lo prometí ¿Tiene mi reloj? No ¿Y qué pasaría si no se lo doy? ¿Eh? 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 Lory se cortó Con este hombre todo está bien ¿Verdad? Loro un da quien Danik Es toda una belleza Tenga Ya solo me falta la batería Un momento Ese arañazo no estaba Devuélveme el dinero Te puedo detener Estafador Todos a Totsuka son iguales Ladrón sin busteros No me iré sin el dinero A destrozar un reloj muy caro Solo hay que ponerle una pila nueva Diga a los guardias que no se acerquen Devuélveme el dinero Y ahora van Voy a poner esto por aquí Es que tengo miedo Si lo pongo a la mesa Que alguien se lo quiera llevar ¿Cuál es el motivo de su viaje? Si ha requerido mi presencia Ah, así No me digas No pareces político Shodakovsky Thomas No tienes nombre de político 7wgk1 Vale Es de Enkyo Que si es de Emporia ¿Verdad? A ver, mapa de la zona Emporia Enkyo Vale Es su nombre 830922 Y a este no tiene fecha de cocia Mmm Me parece que está todo bien Ajá Vale 830922 Está bien Probamos Y exactamente Los diplomáticos No necesitan Una tarjeta de identidad ¿O qué? ¿Cómo está esto? No tengo idea Papeles por favor ¿Cuál es el motivo De su viaje? Quiere trabajar aquí Y se va a quedar Durante dos meses Amigo Entonces tengo que disparar A este hombre Uy Mate a dos Colateral Vale Está usted bajo arresto Por asesinato a un inocente Ajá Tal crimen Está sancionado Con la pena de muerte Otra vez me van a matar En serio Es que yo pensé Que el juego iba a continuar Si hacía esto Ay Cago en todo La van a seguir abierta Gracias a un espectro sustituto Gloria Artotska Lo que me gusta de este juego Alguien pasa una nota Oja la puerta de la sala Ah amigo Inspector Familia a salvo Objetivo eliminado No dos problemas Siguiente No inspector No coopera Imposible continuar Actividades Fin de apoyo Es y que hiberna de nuevo Familia enviada A Orissan Suerte Y exactamente Yo qué Morí Me cago en todo Es que no me pueden hacer esto En serio Es una de las cosas Realmente que me gusta De juego Que tiene varios Finances Alternativos Pero igual Tampoco me gusta Que me hagan Repetir un día Ya no voy a matar A nadie Que me regañes Y que diga Lo que quiera No voy a hacer nada bien Es más Hoy ya no voy a hacer nada bien Así que voy a vender este reloj Papeles por favor ¿Cuál es el motivo De su viaje? Quiero visitar Para unos amigos Duración de la estancia Se va a quedar Ocho semanas Oye tipo Tú 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 estás medio feo Sabes Pero No eres un pedófilo Bueno Tienes cara de pedófilo X61RH Moir Mac Gafas 62 kilos 164 centímetros Vale Aquí también Me harían de poner Casi calvo 82.75 82.71 Y 84.05.30 Es de Boston Que se le publica Es su nombre Turismo Se va a quedar Dos meses Me parece que todo está bien Oye Le doy el botón Y no salió esto No tengo ni idea Por qué Lo que voy a hacer ahorita Es Al siguiente que pase Que me quiera comprarle Lo que En qué forma estaba mal Descripción Si es cierto No tenía gafas Y no me di cuenta Y eso que lo leí Bueno Dispara matar Si Me voy a quedar con la llave Pero no voy a matar a nadie Si pasa otra vez La mujer Que quiere comprar el reloj Se lo voy a vender Porque de todas maneras El otro tipo Quiere Este Eso no me va a criticar Y lo voy a detener Así que Si igual lo voy a detener Pues No me importa Lo que vaya a pasar Quiere estar un par de días Porque va de paso Lucas Lijo Hombre Vale 840510 822617 Y 830112 190 Centímetros 108 kilos Esto es un poquito Bigote Vale Parece que está todo bien Con este hombre No sé yo No estoy muy seguro A ver Permiso de entrar Sí Se sello No concuerdo ¿Verdad? Es que aprendí a detectar Interrogar Este documento es falso Yo no sé nada de eso Te voy a detener Conmigo no me vengas con cosas A mí no me vengas con cosas Es mejor dicho Ay Es que Es que hoy me estoy confundiendo mucho Debe ser porque tengo sueño Es que estoy muy cansado Y dije Bueno Pues voy a grabar Voy a editar Y no voy a ir a dormir Rápido ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiero ver el país Y se va a quedar Durante un par de semanas ¿Vale? Rinoma Tatiaka 159 centímetros Y 54 kilos Muy bien Tatiaka Rinoma Es mujer De Bostán Que es de Repuglia 84-01-30 82-77 Y 82-11-22 Dijo que se iba a quedar Un par de semanas Que viene de Turismo G51-11-E-X 68-L Parece que todo está bien Con esta mujer ¿No? Sí Probamos Ahí se parece Sí Aparte se viene Siguiente ¿En qué me equivoqué ahora? Caosidad Ah Que aguanto Motivo de su viaje Viene a ser Turismo Ahí se va a quedar Unas pocas semanas Ese reloj Ese reloj ¿Qué? Sí Porque está Ah Ok Este es el que quiere Comprar un reloj Mire A la vista está Que es un buen reloj Y le doy 20 créditos Por él ahora mismo Él dice que eso Le va a pagar 10 Estoy ofreciendo un buen trato Sí La verdad sí Vaya 100% digital Toda una belleza Amigo Ahora tengo 20 créditos Lo voy a poner por aquí Verá que no me lo quite 90 kilos 183 centímetros Vale Aurelie Collin Aurelie Collin Ajá Se parece No ¿Sí? Bueno pues Aquí está un poquito más afeitado ¿No? Este Enkyo Que es de Emporia Es un hombre 84-11-16 83-01 No 0-5 Y 82-11-21 Todo está bien con ese tipo Bueno Sí Se va a quedar un mes En unas pocas semanas Vale Entonces Lo apruebo Bueno Aquí 90 kilos 180 Sí, sí, sí Está todo bien Probamos Vale Y nos quedamos con 20 créditos Siguiente Papeles por favor He vuelto con los papeles Como prometí ¿Dónde está mi reloj? Lo he vendido ¿Qué? Adiós Se lo di en prenda Confía en usted Entonces Dije que era un hombre de palabra Pero es que igual Te ibas a molestar Porque me dijiste Que lo había rayado Quien sabe qué Blalalalalala Te va a probar Ahora vete Apórtese bien El reloj era un regalo de mi prima Espero que haya sacado una buena tajada Ay, no le puedo adivinar Vale Siguiente Este tipo Parece un violador Medina de paso Y se va a quedar Durante Dos días Vale Medina de paso 83830107 Samoy Medina de pr7N7 Vale Sin gafas Exactamente Esto es una descripción Sin gafas Así Nomás 191 centímetros Vale Me parece que está todo bien Con este tipo Pues te apruebo Vete Vete Te vayas Vete Vete Porte civil Siguiente Rápido 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 Quiero que creen En esa distracción Para detenerlo Para que les suba Por favor Cuál es el motivo De su viaje Trabajo Se va a quedar Durante Tres meses Tiene un pelo corto Exactamente Su pelo corto Vale Ya está pasando Eso Ya está pasando Eso Ya está pasando Eso Ahora Voy a sedar A este tipo No No puede ser Usé esto Y no No di ninguna Que mal La jornada Concluyó Antes de tiempo Y realizó Un ataque terrorista Vale Realmente Así está mejor Porque De la otra forma Mi familia Se había ido a Bristan Y ya no iba a ver A mi sobrina Iba a morir Y tal La seguridad De la aduana De Grestin Puesta en Entredicho Si 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 Va a resistir La jornada A este caso Al menos Hasta que yo me vaya Y crea una revuelta Y mata Todos los Artotskos Acontecimientos recientes Han levantado sospechas Acerca de las actividades De ciudadanos Artotskos En la religión De Altan En la religión El ministerio de la información Ha solicitado nuestra cooperación A tal efecto Se ha instalado en su garita Una gaveta Para el decomiso De documentos El reglamento Ha sido actualizado Con instrucciones relativas A los protocolos De decomiso Confisque todo Pasaporte Artotsko De ciudadanos Afincados En la religión De Altan En caso De que no haya incurrido Ninguna otra infracción De normas El solicitante Cuyo pasaporte Ha sido decomisado Podrá acceder al país Se extenderá El comprobante De decomiso Con objeto De aprobar O de negar La entrada Aun cuando Se haya confiscado El pasaporte No puede ser ¿Eh? ¿Georgie? ¿Ese es George? Oh sí Ya sé por qué lo buscan Porque es un criminal Que trafica Trafica con drogas Región Delta Se suponen Que debo decomisar Comisen pasaportes Residentes De Confiscar Y exactamente Donde tengo que dar Reglamento ¿No? Entonces Sin correlación Pero Pero ¿Y dónde voy a guardar? Vale Vale Aquí ¿No? Es que Es que ¿Dónde tengo que decomisar? A ver A ver A ver A ver Comprobante De comiso Su pasaporte Se ha decomisado Si desea Solicitar su devolución Llame al 1509 6903 Vale Y lo denego O lo pruebo No tengo idea Voy a negarlo A ver si me dice Que lo denegue De una mala manera ¿Dónde está mi pasaporte? Ha sido confiscado Vení a la entrada Y me quito el pasaporte Y a ver ¿Qué se supone Que debo hacer? Llame el nombre al lado No pienso Mancharme Y mi pasaporte Ha sido archivado No puedo Devolvérselo Un momento Por favor ¿Qué es esto? No puedo hacerme esto Tengo nacionalidad Artosca Tengo derecho A viajar Con total libertad Vamos Andale Muévete Muévete Te van a pegar en la siente Te van a pegar en la siente Te he pegado en la siente Y este hombre Está apuntando Vale Ahora hacia afuera Razón de la denegación No presentaba Vale Tenía que poner eso De la denegación La razón Papeles por favor ¿Cuál es el motivo De su viaje? Tiene trabajo aquí ¿En qué trabajas exactamente? Me quedaron unos cuantos meses Se quedaron ¿Cuántos meses? Y aquí dice Trabajo Tres meses Nikita Ramsdinska Campo no cualificado Vale Pelo ondulado Pelo ondulado 53 kilos 175 centímetros Creo que ella es la chica más guapa Que ha pasado por esta garita Obrista Ahí También está guapa En esta foto Es mujer De Merekerubus Vamos a ver Mapa de la zona Obrista Obrista Merekerubus Vale 82 72 73 82 12 07 84 07 26 83 0401 Nikita Ramsdinska Nikita Ramsdinska 12 MG 3B Vale Parece que todo está bien A menos que esto de los documentos No esté En esta entrada Vale Si está bien Si está bien A esta casa A esta casa Parece que todo está bien Voy a probarla Solo porque eres guapa ¿Qué le voy a decir? Porte siguiente Tío Es que tienes problemas En vez de decirle Llámame o algo Protocolo Protocolo Violación de protocolo Problema con permiso de entrada Caucidad Otra vez Se va a quedar un par de meses Irina Vidanska Trabajo Dos meses Deporte ¿Eres deportista? ¿En serio? No parece eso Vale 80 830301 830108 82618 Y 83101 Ajá Es mujer de Lesrenadía Que es de república Pilanska Irina 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 es una mujer que sale En la saga del crepúsculo Es una prima Una prima entre comillas De De las coles Vale Parece que todo está bien Voy a probar De verdad que hoy no tengo muchas ganas de trabajar Solo estoy haciendo para cumplir Es que tengo un poquito de sueño Otra vez ¿En qué me equivoqué ahora? Comienzo de trabajo falsificado Otra vez Oportunidad perdida El hombre de traje rojo vive Su objetivo Los agentes de ESIC en colegio Es necesario adaptar los planes de ESIC ¿En qué? ¿En qué? Siguiente Bien Ya no voy a matar a nadie Que me pida A menos Que lo mate Pero Sin que se den cuenta Estoy buscando asilo Ok Te voy a tomar las huellas Ahora se acabó el tiempo Pero no voy a hacer caso Como siempre Ok A ver Pongo por aquí Se llama Diana Es un nombre muy común No con los otros Que se llaman Xochabowska De verdad se llaman así No Eso es justo Me lo acaban de inventar Diana Estajdujar Estajdujar Bueno El apellido es un poquito raro Chingletón Que es de la Unión Federal 840610 8268 64 Kilo 177 Centímetros Si concuerda Bueno Aunque Eso de los documentos Si concuerda Vamos a probarla Tenga Pórtese bien Porque siempre les dirá eso O sea no les puede decir Algo como muerte Rompete una pierna Espero que te arrollen No El dice Pórtese bien Opeles por favor Vale Otra vez Otro de La región del tanque Hola Ah Yo creo que puedo venir aquí Ah Para entrar Se requiría pasaporte No Entonces Exactamente Pasaporte debe ser confiscado Con la anterioridad Con la anterioridad A eventual arresto Vale Entonces Esto lo tengo que Denegar Tengo que dar esto Pero exactamente Cómo pongo la razón Tengo unidad Y mi pasaporte La sigue confiscado Y cómo podré viajar Ya el número de la hoja Pero Pero es que aquí no me aparece Para poner razón Mira Ya me quitaron Diez créditos Solicitante apto Para la entrada Pero si eres De la región No tengo idea ¿Cuál es el motivo De su viaje? Tránsito Se va a quedar Un mes Vale Catorce días Mira, mira A mí no me engasgo con cosas O te quedas un mes O te quedas catorce días Pero no más dos La relación de sustancia Es diferente Lo siento Pienso quedarme Un par de semanas Creo que de verdad Tengo mucho sueño Como para estar fallando tanto Al hablar Perilla 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 Aún no entiendo Que es perilla Es eso de la barba Vale 175 centímetros Creo que sí 66 kilos Terrenadía Desde la república Es su nombre 840713 82120 Y 830109 8K1NL Massing Wolfsick Todo está bien La probamos Y luego aquí ponemos La razón Por la que sí Estamos probando Siguiente Porte Siguiente Venga 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 Hoy no ha pasado Nada interesante Realmente Giorgio No juegues Otra vez Hoy tengo Hoy vengo A hacerte una visita rápida No tengo absolutamente Nada que esconder Dime que no salgo De mi botín Ese criminal Giorgio Si tú sabes Que te voy a decir Que sí ¿Por qué? ¿Por qué vienes? 170 centímetros 67 kilos 72 Ose 28 Es que no puedo hacer Que lo detengan O sea Es Giorgio Es mi amigo No No me importa Me van a quitar 15 créditos Pero no me importa Igual lo voy a probar ¿Por qué? Porque es mi amigo Tú me caes muy bien Sigo mucho Que te arriesgas Ayudándome Intentaré compensarte ¿Sí? Yo pensé Que me ibas a dejar Unos créditos ¿Sabes? Criminal en bosque De captura Sanción de 10 créditos Ah vale No me quitaron Solo 15 Me quitaron 25 Pienso de quedarse Un par de días Viene de Tránsito Pero listo 53 kilos 165 centímetros Parece un minion Michela Bulowska Bulowska Michela 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 Es mujer De chingleto Unión Federal O sea Yorichi Si no me lo hubieras dicho Pero todavía me dices Que si no apareces Que si no apareces En el boletín Si sabes que si apareces Tú solo te tienes que quedar callado Para hacer como que no me Daña la conciencia ¿Cuál conciencia? Ninguna Realmente Maté a ese maldito grillo Hace unos 10 años Vale Y hoy se terminó el día Al fin Sanciones Me quedó con 20 Yo pensé que me habían quitado más Pero entonces Me quedo con 70 Mi mujer está bien Mi hijo está bien Mi suegra está bien Suegra Ya desde morirte ¿Sabes? Mi tío Tío Búsquete otra casa Mi sobrina Muy bien Eso es bueno que esté bien Ahora ¿Qué pasa exactamente El día siguiente El riesgo de epidemia En la Unión Federal? La polio Anteriormente bajo control Vuelve para vengarse Vale Me apongo que voy a trabajar Y salgo Según yo iba a salir al menú principal Pero no Salí del juego Bien Hasta aquí Ya vemos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Como siempre les digo que Si tienen alguna recomendación O un consejo Agradecería que me lo dijeran Y que comenten Y se suscriban Y den like Bien Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta próxima Adiós Adiós